Vamos a ver un video de lo que pasó. Se hizo muy viral, pero para quienes no lo hayan visto, algo que pasó en Harvard la semana pasada y que se hizo muy viral. Primero vamos a empezar con eso y ahorita vamos comentando. 1,700 judges. It is the end of this era, this constitutional court era. Secondary laws are still to be enacted, so I do not want to give my opinion as to whether these will pass constitutional muster. We will see in the coming months, but this is a very dramatic change. At the very least, we will have an enormous period where the courts will not be predictable because all justices, all district court judges, and all circuit court judges will have to be elected. Now, the requirements to be elected, and again, we still have the enabling legislation, are, and I kid you not, having a 3.0 grade point average. Our constitution says that now. And five letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be proposed to the Supreme Court, provided you win an election. Now, I really don't know what is going to happen, and I will not opine on the constitutionality of the reform. Thank you very much. Thank you. Well timed there. Terrible. Quiero hacer una encuesta, y quiero preguntarles a cada uno de ustedes. El sexenio pasado lo empezamos, bueno, antes de que tomara el cargo, con otra cosa, no sé si más o igual de ridícula que esta, y fue la rifa del avión presidencial. Te voy a pedir, Dali, que nos agarguemos una encuesta y que la gente vote. ¿Qué es más ridículo? ¿La rifa o este requisito de cinco cartas de recomendación? De verdad, quiero saber qué piensas, ¿tú qué piensas, Luisito? No, pues esto, lo de las cartas de recomendación. ¿La rifa o esto? A ver, Sara, no solo son de vecinos, ¿eh? La reforma constitucional dice de vecinos, colegas o personas, como si los vecinos o los colegas no fueran personas. No, bueno. Entonces, pues ya no te contesto, ¿qué me parece más ridículo? Pepe. O sea, que cualquier, cualquier ente te puede dar la carta, me puedes dar, y ya con eso ya tengo los méritos para... Los vecinos no personas, Pepe, pues podrían ser perros, gatos. Vamos a ver qué piensa la gente. Pero, bueno, vamos a seguir revisando esto. Bueno, entonces... Nada más una aclaración. No se burla de los mexicanos. Ay, vamos, espérame un segundito. El ministro Ortiz Mena nos platicó todo esto ahí en Harvard, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que al día siguiente le preguntan a la presidenta qué onda en la mañanera, ¿no? Y entonces quiero que vean la pregunta de la reportera. Vamos primero a ver, y es muy cortita, la pregunta de la reportera. Vamos a verla, Dalí. Muy bien, presidenta. Nada más si me permite rápido dos temas. ¿Qué le respondería a esta situación que pasó en Harvard? Hace un momento usted lo había comentado, pero ¿qué le respondería ante estas risas que hubo cuando el ministro Ortiz Mena... No termine la pregunta porque le interrumpe la presidenta. La pregunta fue, ¿qué le respondería ante estas risas? Quiero que vean cómo empieza la respuesta Claudia Sheinbaum. Vamos a verla, por favor. Que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. ...realizar lo que vimos. ¿Qué es lo que hace Claudia Sheinbaum? Ya lo he platicado en otras ocasiones. Cuando la gente saca la lengua, como lo hizo ahí, es porque no está de acuerdo en lo que está diciendo. Y además, si se fijan, se queda como chasqueando la boca. Esto es cuando tenemos un mal sabor de boca. Le molestó muchísimo lo que pasó, lógicamente. Y ligeramente se hace para atrás. Sí, se hace para atrás. Pero además, fíjense la diferencia. La pregunta es, ¿qué nos dice ante las risas? Y ella contesta, que nadie se burla de los mexicanos. ¿Cómo cambia totalmente el contexto de risas a burla? Y voy a explicar un poquito para que nos quede claro. Cuando yo cuento un chiste, pues todos nos hemos reído de algún chiste. Nos estamos burlando, nos estamos riendo. ¿Riendo? Riendo, literal. Eso no es burla. Burlarse es de las personas. Y quiero que veamos cómo incluso, inteligentemente, mucho más inteligentemente, aquella, la misma reportera retoma la pregunta. Pero la fuerza de las palabras y lo que influye, ya no dice risas, sino dice burlas. Pero sí le aclara perfectamente bien, no se estaban burlando de los mexicanos, señora. No se estaban riendo de los mexicanos, ni siquiera. Si no, vamos a ver la pregunta nuevamente de la reportera que lo retoma. La burla fue en la cuestión de los requisitos que se está poniendo. Grotesco, se le llama algo que es totalmente absurdo y genera risas. Las risas son naturales, son involuntarias. La burla es intencional y es con el fin de agredir. Aquí nadie estaba agrediendo, ¿no? Bueno, vamos a seguir y vamos a ver lo que nos sigue diciendo Claudia Sheinbaum. Vamos a verla. El pueblo de México tomó una decisión. Y la elección de jueces, juezas. A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país, y a mi patria. Y a todos los mexicanos también. ¿De qué nos defendió? ¿De risas? O sea, no nos defienda de risas. Mejor defiéndanos de los secuestradores, de los asesinos, del narcotráfico, de la extorsión, del derecho de cobro de piso. De todas esas cosas, defiéndanos. No de risas, o sea, de risas no necesitamos que nos defiendan. De los aranceles de Trump. De los aranceles, de tantas cosas que nos pueden defender, pero no de risas. Eso no nos importa a los mexicanos. O sea, esa risa que soltaron en Harvard no es importante para nosotros. Y les quiero decir, mediante la tarea de investigar a las universidades, la universidad más prestigiosa, porque acaba de salir el World Ranking de las universidades en el mundo, es la de Oxford, que está en el Reino Unido. En cuarto lugar tenemos la, bueno, segundo lugar Stanford, y en cuarto lugar tenemos Harvard, ¿ok? Para entrar ahí, entre muchos de los requisitos, y por eso está rankeada como una de las mejores en el mundo, es porque sus docentes y la gente que está ahí es súper calificada. No entran por cartas de recomendación de los vecinos, entran por otras cosas, ¿no? Entonces, yo aquí lo que quiero que veamos es cómo, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cómo ella se da también a la tarea de sutilmente burlarse, diciendo de los grandes pensadores, los grandes analistas de Harvard. Vamos a verla. ¿Qué opina Harvard de que haya 50% de nepotismo en el Poder Judicial en México? ¿Qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de ello? Siento de nepotismo, por favor. Y a mí me encantaría que viniera Harvard y de verdad hiciera un estudio de esto. Vamos a hacer un estudio de cuánta gente tiene Yasmín Esquivel ahí, de cuánta gente tiene Loretta Ortiz, de cuánta gente de actualmente... Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde, pero no nada más del sistema judicial, también del Poder Ejecutivo. Y también ahora ya se está yendo al Poder Legislativo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Estaría increíble. O sea, la verdad es que sí deberíamos de tomar la palabra. La palabra. Y ya nada más para terminar. Bueno, algo tienen contra Harvard estos señores, que yo no entiendo por qué Claudia, como sabemos, estudió cuatro años en el extranjero, estuvo en Berkeley durante cuatro años, ¿qué es? En Estados Unidos, ojo, ¿no? Pero vamos a recordar ya las sabias palabras de su antecesor, donde nos platica, pues, qué onda con Harvard, ¿no? Ya para finalizar. Vamos a verlo. Imagínense los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar. ¿A eso van o ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín? ¿Para qué? Entonces, estudiar en esas circunstancias. Pero existe esa mentalidad. Entonces, es una mentalidad elitista, clasista, racista. Perdón, Harvard, perdón. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!